La Trípica ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo ¡Way! ¿Cómo quieren que yo te amo? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensas que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo Porque nada digo porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo 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 Y aunque todos digan que no te convengo